¿Sabe quién soy yo? Tengo una sensación como si algo extraño, algo grave, fuera a pasar. Alguien quiere hacerte mal. Cancelá la cena que tenés prevista. Ay, Sergio, qué frío, se queda. Trabaja un poco, por favor, el aire acondicionado. Ay, sí, Sergio, baje el aire. ¿Cómo no? Dime que le vi la cara, ¿eh? Bienvenido a la empresa, señor Feliz Fernández. Un honor, muchas gracias. Tenés a alguien adentro de la empresa que tiene el poder suficiente como para portarse mal. ¿Qué te pasa? Señor, ¿usted dónde es, por ejemplo? ¿Le gusta que todo el mundo le diga que es chino? ¿Viste? Pobre. Pobre chino. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sigo siendo una vendedora. Una vendedora de fantasías. ¿No cambia el cassette? No, no. Igual tenés cuidado porque no es tan buena como parece. ¿Qué hace esa luz amarilla sobre el mostrador? Señora, disculpe, pero ahorita... ¿No me discuta? ¿Yo soy la dueña? Quiero saber cuál es el miembro de mi familia que está metido en este delito. Y nunca olvidar en el alma, mil heridas, la que sueña... La querida es la dueña, en el juego de la vida no hay piedad. Descubriendo entre mentiras la verdad, es la dueña... ¿Me están traicionando?